El rey me lo ha llevado a esa postura porque quiere encarcelarlo por un delito de atentado que no cometió. Le pido al mundo y a todas las personas que me puedan escuchar que lo mantengan en oración para que nuestro Señor Jesucristo pueda ayudar y pueda saber el mundo que hoy muere un inocente de 34 años lentamente por culpa de un rey me encastrista.